La historia de Claudia Mijangas Claudia nació en 1956 en Mazatlán, Sinaloa, creciendo en un hogar de clase acomodada. De muchacha fue coronada reina de belleza en su ciudad natal. Luego conoció a que sería su futuro esposo, Alfredo Castañas, un empleado bancario que le propuso radicar en el centro del país. La felicidad en ese hogar perduró durante unos años. La pareja había procreado tres hijos, dos mujeres y un pequeño niño. Pero esa alegría poco a poco fue desapareciendo. Las discusiones eran cada vez más y más frecuentes, por lo que Claudia y su esposo se separaron. Claudia comenzó a frecuentar la iglesia, donde se enamoró perdidamente del sacerdote. Al no ser correspondida, entró en una profunda depresión. Cuenta la leyenda que un día la reina de belleza discutió acaloradamente con el padre de los niños. Él se despidió un tanto enfadado, sin saber que ya no verían sus hijos. Pues desde el 4 de abril de 1989, como a las 3 de la mañana, en el 408 de la calle Hacienda del Vejil, en la ciudad de Querétaro, sucedería algo espantoso. Claudia Mijanos comenzó a escuchar una voz. Esa voz diabólica le ordenaba masacrar a sus hijos, por lo que Claudia tomó un cuchillo y se dirigió al cuarto de su hijo más pequeño, al cual apuñaló en varias ocasiones. Preocupada por los gritos, la hermana mayor acudió al lugar de donde provenían los lamentos. Inmediatamente Mijango se abalanzó sobre ella, hiriéndola gravemente. Finalmente, se dirigió al cuarto donde descansaba la hermana menor, y la asesinó. Claudia, después de perpetrar esos horribles actos, se fue a dormir. Al día siguiente, una amiga llegó de visita y se encontró con una macabra escena. Toda la casa bañada en sangre, y Claudia descansando sobre los cuerpos de los niños. Inmediatamente llamó a la policía. Al llegar, encontró a Claudia en una especie de trance y completamente bañada en sangre. Claudia afirmaba no recordar nada de lo sucedido, e incluso les dijo que tenía que irse, ya que sus hijos estaban durmiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!